Si de repente te asomas abajo de tu auto o cuando te desplazas, notas que hay como un charco pero no sabes si es agua o si es refrigerante o si es aceite, lo primero que tienes que hacer es mirar y tocar. Si se trata de líquidos verdes, rojos, rosados, quiere decir que puede ser anticongelante. Si esto es así hay que ubicar donde está la fuga. Si la fuga se encuentra en el radiador, es una fuga menor pero igual tiene bastante importancia. Recuerda que si el motor se calienta lo más probable es que dañemos la culata, que esta se ovale y necesitamos cambiarla o cepillarla. Para esto lo que tenemos que hacer es desmontar el radiador pero con la seguridad de que tenemos una fuga de agua que sale del radiador o de su sistema. Desmontamos el radiador, lo llevamos a que le hagan una limpieza profunda, también que le limpien el serpentín y todo y que sellen fugas si existe alguna fuga. Lo bueno de esto es que es una reparación relativamente económica y puede salvar la culata y el motor. Pero en cambio, si la fuga se encuentra en la bomba de agua, la cosa es un poquito más grave, ya que la bomba de agua es la que impulsa todo el sistema de refrigeración. Si esta se tranca o está oxidada o está dañada, pueden haber bastantes problemas de sobrecalentamiento. Por esta razón, si abrimos el capot y notamos marcas de óxido cerca del motor, quiere decir que la bomba de agua tiene un problema. Para esto tenemos que reemplazar la bomba de agua de inmediato, porque si no está trabajando, la temperatura se va a disparar. De todos modos, te vas a dar cuenta cuando estés circulando con el carro, que no te lo recomiendo hacer, y la aguja de la temperatura pase los 90 o los 100 grados o pase más allá de la mitad. En este punto tienes que apagar el auto y no circular, y no circular. Una vez que hayas reparado la bomba de agua o cambiado, no te recomiendo que la repares, sino que la reemplaces por una nueva. Porque la mayoría de las veces las bombas de agua, cuando se sacan, igualmente que las bombas de aceite, es mejor comprar una nueva. Así que, es muy importante que te fijes de la temperatura del motor, porque esto puede ser la diferencia entre perder el motor y la culata, y que la salves por una falla menor que pudiste haber arreglado. Espero que el video te haya gustado, si es así y tienes una falla, déjamela en los comentarios que la responderé.